Cuando escuchamos ballet, lo simplificamos a mujeres con tutus y en la punta de sus pies, y varones que saltan y giran. Pero va mucho más allá de eso. Es una destreza que requiere dedicación y que a la vez aporta un sinnúmero de beneficios a la salud física y mental de quien lo practica. Si no lo sabías, aquí te cuento. El ballet es una de las disciplinas que mejor aporta el rendimiento del cuerpo de una manera completa. Entre los beneficios podemos destacar la corrección de la postura, tonificación de los músculos, mejora la respiración y la circulación de la sangre, se desarrolla la flexibilidad a partir de la elasticidad de los movimientos, se trabaja la coordinación, aumenta la energía y aporta el balance, control y conciencia del cuerpo. En cuanto a beneficios mentales, se desarrolla la confianza en sí misma, se eleva la autoestima, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y trabaja la memoria a corto y largo plazo. Muchos de estos beneficios reducen la posibilidad de padecer de enfermedades físicas o mentales como la osteoporosis y la demencia. Lo mejor de todo es que no hay que ser bailarín o bailarina profesional para disfrutar de estos y muchos otros beneficios que ofrece el ballet. La edad no es limitación para comenzar a tomar clases, así que estás a tiempo de alcanzar un rendimiento máximo del cuerpo y la mente mediante esta disciplina. No olvides seguir a Piso 13 en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima!